Bueno, la verdad que para mí fue una experiencia única, nunca antes la había vivido. Y bueno, la pasé súper bien, conocí un montón de gente y cultura, nunca había ido a Jujuy. Y bueno, me puso súper orgullosa haber representado a mi provincia Córdoba ante todo el país. Bueno, esos nervios se fueron acrecentando con el correr de los días, porque me imagino que hay que estar predispuesta a estar bien presentada, mucho vestido, mucho glamour. Sí, bueno, nos levantábamos casi todos los días 6, 6 y media de la mañana para prepararnos, maquillarnos, cambiarnos. Y después íbamos a desayunar todas juntas y bueno, de ahí arrancaba nuestra agenda. Agenda que era todos los días bastante árdua, ¿no? Sí, terminaba casi siempre a las 2 de la mañana. ¿Y a las 6 de la mañana de vuelta arriba? Sí. ¡Uh! ¿Sos ojeras fueron altas? Bueno, y la lección también fue muy linda, una pasada importante por ese escenario que es imponente, ¿no? Sí, la verdad que era enorme, nunca me lo imaginé tan grande así, pero bueno, la verdad que fui asentando un poco los nervios con el correr de los días. Entonces, para el viernes ya estaba súper tranquila y además acompaña de, bueno, las chicas que conocí y que hice un grupo ronindo. Yo te preguntaba cuando hicimos esa comunicación a través de Zoom, ¿con qué expectativas ibas? Bueno, vos me decías que te habías sorprendido, fueron los primeros días que hablamos, pero bueno, ¿con qué te viniste? Indudablemente que eso también te enriquece como mujer y como persona. Sí, obvio, me vine con un montón de experiencias y además de que, bueno, con la alegría de que pude representar a Hernando, a General Dessa y a la provincia de Córdoba en general. Y además con un montón de amistades, es más, estamos planeando de juntarnos con todas las chicas, buscando un punto centro del país. Y bueno, con un montón de amistades, súper agradecida de la gente de Jujuy que me trató súper bien y me acompañó en todo momento. Y de mis padres que acomodaron todo su trabajo, su vida en una semana para poder acompañarme los dos juntos. Y bueno, hacer esta experiencia mucho más contenedora y más pasable. Exacto, bueno, qué bien lo que decís, Federica. ¿Quién fue la soberana allí electa? Fue electa a la de Misiones y después Primera y Segunda Princesa de San Juan y de Santa Fe y Primera y Segunda Dama de Honor de San Luis y Entre Ríos. Bien, ellas van a estar visitando a Hernando próximamente en la fiesta del Maní. La verdad que no sé, espero que Tisi venga porque me hice súper amiga de ella y bueno, tengo muchas ganas de volver a verla. Dijeron que es muy buena persona también. Sí, es un amor. Súper sorprendida de su calidez y su buena onda. Sencilla también. Sí, muy sencilla. Bueno, vamos a hablar también con Briana Vargas y también con Lucía Juárez que acompañan a Federica en este reinado. Bueno, chicas, hace poco tiempo fueron electas. ¿Cómo son estas primeras sensaciones, los primeros días, Briana? Y nervios, obviamente. Todavía sigo nerviosa por la fecha, por ese día. Por las preguntas, todo, obviamente. Pero también estoy bien feliz de compartir este reinado con ellas porque me cayó muy bien ya del primer día y nos llevamos muy bien. Y yo me llevo también las amistades de las otras chicas porque, como dijo ella, estamos planeando juntarnos. Y, bueno, también me cayó súper bien, por más que no estén conmigo acá. Briana, vos sos de aquí de Hernando, ¿no es cierto? Sí, de acá de acá. Bien. ¿Cuál fue esa pregunta que te incomodó por parte del jurado que decís que todavía mantenés los nervios? Y todo, en realidad, porque tenés sus nervios de que no sabés qué vas a responder o que tenés nervios de cómo va a salir. Entonces, todo. Pero una vez que ya respondés y ya pensaste, te queda la tranquilidad. Hay que ser lo más espontáneo posible, me parece. Ahí está la esencia de ustedes. Si uno va con una careta, después... Claro, y aparte de todo lo que vos pensaste para decir ahí, no decís nada porque es lo que te sale en el momento. Claro, no podemos estar planeando todas las respuestas porque no sabés con qué te pueden sorprender. Pero, bueno, ser lo más espontáneas, como vos decís, y de ir con la mejor y... Sí, bueno, ahí tuvieron suerte. Sí, obvio. Por algo son soberanas ahora de la Semana Provincial del Estudiante. Bueno, ¿con qué expectativas vas a transitar? ¿Qué le podés aportar a la fiesta en sí también? Yo voy con la expectativa de conocer gente, que yo creo que para eso es lo principal motivo que me postulé. Y también, obviamente, conocer sobre las fiestas de otros pueblos, que también me gustan mucho. Y pasar tiempo con ellas también, que me acompañan y están todo el tiempo preocupándose. Bien, ¿a qué curso vas? Cuarto año voy. ¿Colegio? Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, bien. Bueno, en este caso también Lucía Juárez de Hernando. Bueno, ¿tu sensación? ¿Cómo te sentís ahora llevando esa banda? Sí, la verdad que todavía siento los nervios desde el primer día. ¿Están bien tenerosas? Pero, bueno, mucha felicidad y estoy muy feliz por estar compartiendo este reinado con ellas dos. Que nos hicimos muy amigas por suerte y, bueno, vamos a pasar un lindo año. Y, bueno. Lucía, bueno, vos también sos de acá de Hernando. ¿A qué colegio y curso? Cuarto año de Economía de Pisurno. De Pisurno, bien. Santísima Trinidad, Pisurno. Y, bueno, Federica es de Generaldeza. Bueno, contame vos también, ¿qué le podés aportar? Por ahí, crear algunos proyectos para la próxima comisión, la próxima promoción, que le empiecen a plasmar a través de esa semana que realizan los eventos. Por ahí, podría también salir por ustedes, por las tres, un proyecto para que se empiece a generar institucionalmente, Diego. Bien, la verdad que voy con expectativas de hacer muchas amistades, conocer nuevas fiestas. Y con las chicas habíamos hablado de proponer, hacer nuevas propuestas para poder ir mejorando las calidades de la organización de la fiesta. Y, bueno, nuevas actividades. Actividades. Claro, nosotros como la vivimos del lado de postulantes, muy de adentro, mejorar algunas cosas que desde nuestro punto faltaba un poquito. Y, bueno, así cada día es mejor la fiesta y ir mejorando. Pero se sintieron cómodas, ¿no? Sí, obvio. La compañía y demás, que eso es importante. ¿Qué pensás seguir de carrera cuando termines la secundaria? Todavía no tengo decidido, pero estoy bien más por el lado de abogacía. Abogacía, de derecho. ¿En tu caso? Yo tampoco tengo decidido, pero sé muy bien que quiero algo que me haga feliz. O sea, levantarme y pensar, estoy haciendo algo que me gusta y que me apasione y eso quiero para mi futuro. Bueno, es importante eso, ¿eh? Sí. Siempre remarcar eso. Federica, ¿vos asistís a qué colegio allí en general? Voy al Instituto Técnico de la Empascología. Bien. A la especialidad de arte. De arte. Tengo entendido que ustedes realizan proyectos solidarios allí. Sí, ahora justo en octubre nos vamos a ir a una semana a Chilas, un pueblo de la provincia de Córdoba. Y vamos a estar remodelando todo un colegio para así mejorar la calidad de vida o de sus estudios. Y bueno, tenemos un Instagram que nos pueden seguir, que es campamentosolidario.institutotecnico. Y bueno, así apoyarnos con las colectas de comida. Y bueno, vamos a estar remodelando cada quien su especialidad, una parte del colegio y así mejorar su calidad. ¿Este proyecto surgió este año o año tras año? No, todos los años en mi colegio se hace. ¿Y a qué año me dijiste que vas? Quinto. ¿Quinto año? Lo organizan los pre-promos. O sea que son los encargados de generar, de incentivar y de poner en marcha. ¿Y cómo eligieron este colegio, esta escuela que van a remodelar? No sé, eso se encargan los dirigentes. Pero antes iban a provincias, por ejemplo, si iban a Santiago del Estero, Santa Fe. Pero bueno, ahora por tema viaje hacerlo más corto, más reducido. Además por el cargamento que llevamos de todas las recolectas, vamos a Córdoba nomás. Bien. ¿Qué elementos van a estar donando además de la... Alimentos no pedecederos, útiles, ropa, bueno, un poco de todo. ¿Cuántos alumnos asisten a ese establecimiento? Y los de mi pre-promos somos 113 alumnos. ¿113? Sí. ¿113 chicos? Uy, son muy difíciles. Sí, es un multitudinario el colegio. ¿Y al colegio al cual van a estar haciendo esta acción solidaria o cuántos alumnos van? No, la verdad que no, no tengo idea. Bien. ¿Y cuándo se va a realizar esta actividad? Nos vamos el 24 de octubre. ¿24 de octubre? Sí, me gustaría organizar una colecta acá también para que ustedes puedan ayudarnos y ayudar también a ellos que lo necesitan. Bien, ¿cómo podemos acercar los hernandeses? Somos muy solidarios en todo aspecto. ¿Cómo podemos ayudar a esta causa? Bueno, de eso voy a hablarlo y, bueno, lo iré comentando en el Instagram que acabo de decir. Bien, le vamos a estar preguntando también acá a la gente de la organización cómo podemos a lo mejor acercar donaciones al colegio Santísima Trinidad y después se lleva, ¿eh? Sí, sí. Bueno, fantástico. Chicas, no me queda más tiempo, lamentablemente, pero siempre la queríamos tener acá en el estudio. Federica tuvo que viajar, pero queríamos tener a las tres, que la gente también las observe, las escuche y que ya la sienta parte de Hernando. A Federica, que ya es parte de Hernando. Y a las chicas también, que transiten las calles como soberanas y que entreguen lo que tienen ustedes a disposición a esta fiesta tan nuestra, que es la Semana Provincial del Estudiante, que cada año se tiene que hacer más grande. Y bueno, nosotras hacerlo de la mejor manera posible. Es así. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Gracias a ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias. ¿Fueron a la fiesta del estudiante? Sí. Obvio, dicen. Bueno, ¿pasaron bien? Obvio. ¿Se cuidaron? Sí, sí. Bueno, eso es importante. ¿Eh? ¿Eh?